¡Gol! 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 ¡Gol, Crema! ¡Gol! 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 ¡Rafael Andrés, Lescano Comunicaciones! En una contra trepidante primero, Lescano se quedaba solo el remate, Anango no llegó para sacar agua del pozo Vuelve a dejar la diagonal Estaba vencido el enriquero a Isaac Delemos Y Lescano la empuja para mandarlo al fondo de la portería El 7 tiene historia con esta camisola blanca El 7 que usaba el propio Oscar Hernández Girón El 7 de Fonseca El 7 de Lescano Que quiere más historia con el algo Lo está ganando 2 por 1 en el global Gol de comunicaciones y el gol Lo comentamos todos profesor Oscar Antonio Bando Comunicaciones lo gana sobre Guastatoya Que está tomando La mejor cerveza y aparece la insistencia, persistencia Y nunca darse por vencido de comunicaciones Primero Capitán Contreras el mollo entregó al Chucho Que no tiene un control orientado a la perfección Pero en lo que puede controla y observa a Lescano Que entrega en el área y dispara Pineda, barra y la pelota queda viva Pero está el mérito para el que cree, para el que ve Para el que se esfuerza y cree que la jugada tiene aún más recorrido que para un tiro de esquina Encuentra a Nangolo y tiro de velocidad Le mete el borde interno del pie derecho y la pelota sigue viva Y Lescano con el tercer gol en el torneo Consigue en menos de tres minutos en la cancha Y el gran mérito de Willy de haberlo llamado y convocado Lescano de cabeza Delevo la saca pero ya está dentro de la cancerbería Y lo gana Comunicaciones Gol que puede ser de la 32 Gol que puede ser para el pueblo crema Para nuevamente reinar en el fútbol nacional Gol de Comunicaciones Da la mejor jugada del banco inmobiliario Gol de Lescano Gol de los cremas Gol de Comunicaciones El gol Castro Lo cortó para la historia Silvatazo porque Comunicaciones hoy demostró Que para ser campeón se tiene que sufrir Se tiene que sacar experiencia y punto honor, valentía y coraje Profe Oscar Antonio habrá campeón guatemalteco Tiempo cumplido del añadido Queda ya solo lo que diga toca Aquí se viene a escuchar el grito y la multitud victoriosa Atención porque suena el silvato Y Comunicaciones es campeón Comunicaciones es campeón del fútbol guatemalteco Comunicaciones es campeón y usted lo ha vivido A través de cadenas sonoras, a través de la furia azul El nuevo rey, el nuevo monarca Es Comunicaciones EPC profesor Oscar Antonio Y en el nacional Se escribe una nueva historia Está tomando Gallo la mejor cerveza Comunicaciones es el más ganador en la historia de títulos de la liga nacional Comunicaciones campeón torneo O apertura 32 atros 32 coronas 32 títulos de comunicaciones Lo hacen convertirse en el más ganador en la historia Y en el fútbol nacional Será una blanca navidad Y en el fútbol nacional